Y continuamos aquí en su programa sin tanta parla hoy con un hijo del barrio chino, Felipito García. Felipito, uno a veces la gente cambia y uno cuando Dios le da la posibilidad a veces a algunos de salir adelante, de tener algunas cositas, ya la gente no va ni al barrio. Pero a mí me parece, como yo tengo, usted sabe, ya vive mi tío Edith, en el barrio chino, con el loco de Fabián, mi primo, viven allá. Y a mí me parece, usted se sorprendería ver al mejor amigo del alcalde, que pasa casi de al lado del alcalde, usted lo ve sentado en la esquina hablando con la gente. ¿Por qué, Felipito? Hombre, Yuyo, tú sabes que nuestro barrio es una sabrosura. Totalmente. O sea, nosotros disfrutamos en el barrio chino, la esquina, porque en la esquina se discute todo. Y yo disfruto mucho mi barrio. Es más, a mí me gusta estar. Tú sabes que mi familia es una familia extensa, entre otras cosas, muy querida en el barrio, porque toda la vida hemos estado ahí. Mis tías, mi abuela, mi mamá, que falleció en septiembre del año pasado. Mi papá, nos hemos mantenido ahí y hemos sido ejemplos, porque hemos sido levantados con buenas costumbres, con valores. Y eso a nosotros nos ha dado una fortaleza. Yo, de las cosas que disfruto en la vida es estar en mi casa con los primos míos. Los primos míos a veces se burlan porque dicen, ya viene a Seboño. Entonces, eso es lo que realmente a nosotros nos marca, porque ante tanto estrés que nosotros vivimos, porque ya cuando tú pasas a estar acompañando a la primera autoridad de Cartagena, pierdes la vida privada, pierdes la vida social. Yo estoy aquí ya contigo tomándonos un refresco y se sienta cualquiera a pedirte la OPS. Entonces, hablarte de la OPS, hablarte de que no lo han contratado. Entonces, ya tú pierdes esa vida íntima. Me levanto a las 5 de la mañana y encuentro ya dos, tres personas en la casa esperando a que la atienda. Y eso es realmente entendible. Pero realmente, yo disfruto mi barrio. Tú también vas al barrio y lo disfrutamos. La esquina, la salsa, la buena música. Tú sabes que eso hace parte del día a día de nuestra comunidad. Y además, alegría. La gente vive alegre. La gente sufre cuando alguien fallece. Porque entre otras cosas, Jesús, de las cosas más bonitas del barrio, es que no se ha perdido esa vida de vecindad. La gente hace falta en una casa el fósforo y lo va a prestar a la casa de al lado. La gente no lo va a creer. En el barrio chino, todavía la gente en Semana Santa reparte comida entre los vecinos como no pasa en otros barrios. Totalmente. Así es, así es. Entonces, lo que te estoy diciendo, la vida de vecino no se ha perdido. Y además, las consideraciones. La gente en mi barrio vivimos con hermanos. El vecino que tiene 40 años de vivir enfrente con el otro, ya parecemos en familia. Entonces, eso no se ha perdido en la comunidad. Y se ha mantenido vivo. Y por eso me gusta. Yo he grabado en Barranquilla, me quedo. Yo en el barrio chino, me quedo. Entonces, eso es lo que realmente a nosotros nos gusta. Felipito, ¿cómo está conformada su familia? Hombre, yo estoy casado. Tengo un matrimonio ya de 9 años con la doctora Kelly Chico, una bacterióloga profesional de la salud. Con dos hijos, Felipe Santiago, que tiene 8 años y ahora no hace mucho lo acabo de llevar al colegio. Está estudiando aquí en el gimnasio moderno de Cartagena. Y tengo un niño que en el David, mi otro bebé, tiene 2 añitos. Está iniciando en la vida. Esa es mi familia. Un hogar basado en el amor, en el respeto, en el cariño. Porque, entre otras cosas, eso no se puede perder. Y además, es la base de todas acciones del ser humano en la vida. O sea, cuando tú sales a la calle a trabajar, sales de tu casa. Entonces, eso es lo que realmente me motiva. Son mi motor para salir, para trabajar, para todos los días tener el aliciente de llegar y decirle a la gente, te voy a atender y atiendo con cariño porque yo salgo de un hogar con amor. Es que cuando tú tienes amor internamente, cuando tú das amor, recibes amor. Y cuando uno recibe amor, da amor con la gente. Y eso es lo que hoy Jesús nos ha permitido, de pronto tú que has ido por la alcaldía, ya has visto nuestro oficio, atender a la gente, hablar con la gente. Eso me gusta porque me coge Hortensia, me coge Octavia, me coge La Mona, me jalan, me besan, me abrazan. Entonces, eso realmente se lo gana uno cuando lo que transmite es eso. O sea, cuando tú transmites grosería, cuando tú transmites que eres malgeniado, nadie en tu trabajo trabaja con voluntad, la secretaria te tiene miedo, no te tiene respeto, te tiene temor. Entonces, nosotros como dirigentes no podemos inspirar ni transmitir eso. Y eso se forja en el hogar. Algún día que tengas la oportunidad de ir a mi casa, conocerás a mi esposa, conocerás a mis dos hijos. Eso es realmente, como te decía, el motor, impulsor de todas las acciones que yo haga en la vida, en lo periodístico, en lo político, en lo social, en todo. Felipito, y siendo el barrio chino la casa del parrandero, pero tengo que preguntarte, o el barrio donde se nació el famoso parrandero en su época, ¿Salsa Vallenato o qué cosa le gusta a Felipito escuchar? Bueno, a mí me gusta todo. Yo estoy esperando que mi hija... Me han dicho que usted baila bastante. El mismo Carlos Zabaleta para que sepa quién fue el que me lo dijo, para que sea chisme. Bueno, menos mal que él te lo dio. Yo soy buen bailarín de salsa. Pero me gusta toda la música. Por ejemplo, estoy esperando que mi hijo Felipe Santiago crezca para decirle o dedicarle una canción de Carlos Gardel, Amores de Estudiantes. No vaya a querer que es parrandero, que es salsa, que va a llenar. Y a veces cuando me quiero relajar, pongo a Betoy. Ah, ok. ¿Oíste entiendes? Y claro que sí, el domingo el parrandero, el dios del amor. Sí, así es. ¿Me entiendes? Las vocales eran exclusivos del parrandero. Todo también. Era de que es de ahí de mi barrio. Entonces, así es, una cultura popular. Y yo creo que cuando nosotros combinamos lo popular con la academia y con todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo en la vida, eso realmente le da una fortaleza al ser humano. Porque es que a veces en la calle uno se encuentra con todos los escenarios. Por ejemplo, yo cuando llego a mis labores me encuentro con que tiene uno que atender a fulano de tal que de pronto maneja un nivel, que de pronto tiene un nivel académico superior a lo que de pronto usualmente nosotros atendemos, que es la gente nuestra, la gente popular. Y eso es lo que ha enmarcado Jesús realmente en nuestra vida. Tener la fortaleza esa de conocer lo popular y conocer también las otras costumbres. Brevemente, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento en la profesión de Felipito? ¿En la qué? En la profesión, en el ejercicio tuyo. Que tú digas, este es mi mejor momento y este es un momento duro. Pero empecemos por lo primero. ¿Cuál fue ese momento más duro de la carrera de Felipito? Bueno, nosotros cuando, usted sabe que cuando nosotros tenemos la ilusión de ser periodistas, yo creo que Jesús, toda la gente, todos los profesionales de la vida creen ser periodistas. Es más, de hecho, hay abogados que se dedican a escribir, que de pronto quieren tener un programa en televisión, ingenieros, todo el mundo quiere ser periodistas. Y cuando se encuentra uno con esa realidad de que el periodista en una ciudad como Cartagena tiene que ponerse su sueldo, tiene que trabajar duro, ser vendedor, ser mensajero, ser periodista, buscar la noticia, buscar la entrevista y después ir a hacer el programa. Así es. O sea, el periodista vive muchas dificultades. En el momento en que Campoelías gana la alcaldía, nosotros entramos ya en la función pública como servidores y realmente comenzamos a tener de pronto otro espacio, otra calidad de vida, porque el periodismo le deja a uno las relaciones, le deja a uno de pronto el reconocimiento y le da a uno la oportunidad también de vivir. Pero si uno tiene otra alternativa distinta a la de ser periodista, es mucho mejor. Entonces, conocimos la política, como yo la decía, la entendimos y Dios nos puso en el camino. Primero a Campo, infortunadamente lo que pasó con Campo, después nos da otra oportunidad de oro histórica y me da la oportunidad a mí de ser uno de los estandartes de la campaña de Manolo y ganar la alcaldía de Cartagena. Y eso realmente Jesús hoy nos da a nosotros la autoridad para decirle a los cartageneros que cuando se lucha, cuando se logra por un objetivo, se puede. Esa es de las cosas que he vivido duras en el periodismo al principio, cuando nos toca a nosotros servir de vendedor, servir de presentador, servir de periodista y de las cosas más bonitas es que me ha permitido conocer personas que nos han llevado al triunfo político que realmente también es lo que nos gusta en la vida, la política. Felipito, ya para finalizar, hazte fan de Felipito, porque el que no sabe y en Facebook sabe cómo es la cosa. ¿Será que para un fan de Felipito quieres usted alcalde de la ciudad de Cartagena? Hombre, antes de responderte a esa pregunta, hazte fan de Felipito. Yo decía así en el programa de televisión. Yo decía hazte fan de Felipito y nosotros teníamos muchos fans en ese momento del programa CNC Deporte. Pero la pregunta de que, si quiero ser alcalde de Cartagena. Sí, señor. Jesús, yo te voy a responder con sinceridad. Ahora mismo está gobernando el amigo, el hermano, el compañero y nosotros tenemos que pregonar y esperar con todas las expectativas que a Manolo le vaya bien. Yo invito a la ciudad de Cartagena a que ore por un hombre bueno como Manolo, que tiene un corazón grande, que nos vaya bien, porque realmente es un monstruo lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y ahora de que si quiero ser alcalde, yo te respondo con otra pregunta. ¿Quién del que hace política en la ciudad de Cartagena no quisiera ser alcalde? Todo el que hace política en Cartagena algún día quisiera ser alcalde. Pero son en los tiempos de Dios, nosotros somos muy respetuosos de eso. Lo que sí es que tenemos que ir abriéndonos los caminos con pensamientos claros, con pensamientos seguros, que a la gente les guste. Porque, Jesús, yo he considerado y tengo una política muy interna, que es la planificación de ciudad. Yo creo que para ser alcalde de Cartagena se necesita conocer la planeación. Porque es que la planeación, el problema de planeación de ciudad es más viejo que la misma Cartagena. O sea, nosotros nos hemos ido desarrollando de una manera desordenada. Porque en una ciudad como Cartagena, en el aspecto político, te vamos a hablar de la política de la ciudad, en el aspecto político, la ciudad no ha tenido respeto por los procesos. O sea, los procesos no han sido continuos. Es decir, hoy ganó Felipito la alcaldía, dejó unos proyectos montados, mañana viene Jesús y dice Jesús, eso no va, eso no lo puede seguir. Entonces, como no le hemos dado continuidad, no hemos sido una ciudad desarrollada, distinto a Medellín, que quien ha llegado ha continuado lo bueno, porque lo bueno hay que seguirlo, lo malo hay que apartarlo. Entonces, esa es realmente la Cartagena que nosotros queremos, una Cartagena planificada con planeación democrática. Y la planeación democrática comienza cuando tú le das la oportunidad de incluir a los actores sociales de cada uno de los procesos en la ciudad a que hagan parte de un programa de desarrollo, a que hagan parte de un plan de desarrollo de un programa de gobierno. Cuando tú convocas a los transportadores para que te hablen del problema de movilidad, cuando tú convocas a los docentes para que te hablen del problema de la educación, a los médicos de la problemática de la salud, adquiere uno el conocimiento y en base a eso tú organizas unas ideas y un plan de trabajo para enfocar y focalizar dónde están los problemas de la ciudad y comenzar a atacarlos. Pero ahí comienza la planeación, cuando tú eres capaz de organizar democráticamente y convocar a cada uno de los actores sociales. Felipito, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Tanta Parla. Hombre, Jesús, muchas gracias a ti, Sin Tanta Parla, como los buses populares. Sin tanto cuanto, Sin Tanta Parla, se monta desde el compite a repartirlo. Es lo popular, es lo que nosotros hemos vivido. Y a luchar ahora, Jesús, porque a Manolo le vaya bien, a trabajar por la ciudad, porque para nosotros primero es la gente. Felipito, nos vemos en la próxima. Y en la próxima, con Felipito García, espero que nos hagamos la entrevista en el barrio Chino. Con la gente. Allá va. Allá donde el señor, donde Marta. Onde Melina. Onde Melina, exactamente. Ahí donde Melina, en esa esquina, donde todo el barrio. Bueno, y ojalá y podamos poner para rendero. Totalmente, y lo pensamos ese día. Nos vemos en la próxima, Sin Tanta Parla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!